Cada suelo que piso es un poco mío Pertenece al mar, montes y ríos No he sido dueño de nada, ni quiero ser No sé cuándo me marcho, he de volver Si es que acaso me quieres, me esperarás Pero si no me amas, me olvidarás Como los colibris van de flor en flor Yo voy de pueblo en pueblo Con mi canción Siempre me quedo Siempre me voy Donde hay amor, yo estoy Siempre me quedo Siempre me voy Donde hay amor Yo estoy Y... No esperes en mi parte la frialdad El calor es mi signo, mi identidad Solo mis alegrías te contaré En cambio mis tristezas, las guardaré No tengo tiempo exacto para el amor Que rompí ese tiempo con el reloj Si es que... Si es que alguien pregunta por mi verdad Dime que soy un ave que viene y va Siempre me quedo 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 Donde hay amor Yo estoy Y... 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 Es que yo no soy el chico ideal Te alegrarás Pero si vienes conmigo te alegrarás No trates de cambiarme de cosa Yo sé quién Camilo por donde voy Si estoy un poco loco déjame así De que vas a estar cuero y no ser feliz No soy pobre ni rico y que vas a ser Si riqueza la tengo en nuestra amistad Siempre me quedo, siempre me voy Donde hay amor yo estoy Siempre me quedo, siempre me voy Donde hay amor yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy